y pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy me van a acompañar al bicho y a mí a mostrarles las 10 mejores cartas mágicas en yugioh dwellings en mayo del 2023 muchos de ustedes ya saben que este top lo suelo actualizar una o dos veces por año más que nada para que los jugadores nuevos sepan en qué gastar sus gemas en qué gastar sus tickets porque seguramente si ya eres jugador antiguo ya debes de tener estas cartas es prácticamente obligatorio que tengas estas cartas sin embargo no todos las tienen y es por eso que llega el bicho y llega el tío noren a decirles cuáles son en mi opinión las 10 mejores cartas mágicas del juego vamos a comenzar con el top no sin antes recordarles un par de cosas la primera el día de hoy me van a encontrar en directo por twitch directo épico porque se van a regalar suscripciones vamos a estar rankeando vamos a hacer retos y estamos programando lo que será la próxima liga tipo premier league bastante épica con jugosas recompensas segundo punto y no por eso menos importante muchachos si llegamos a los 300 likes van a tener el día de mañana las 10 mejores trampas y si llegamos a los 600 likes van a tener en menos de 48 horas mejores trampas y mejores monstruos genéricos en el juego así que ya saben chicos si les gusta el contenido apoyen con una suscripción ya que según youtube más del 42% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas y la verdad no sé por qué no se suscriben si es totalmente gratis si yo los ayudo a ustedes ustedes ayúdenme a mí a llegar a los 50 mil suscriptores antes del 17 de agosto que es el día de mi cumpleaños y bien vamos a comenzar con heraldo del abismo yo traté de ordenar las cartas de la peor en este caso sería el heraldo aunque es una carta súper buena y la mejor es la última carta que van a ver en este vídeo para mí heraldo es una carta buenísima de hecho la encuentro bastante infravalorada vamos a leer el efecto nos dice paga 1500 puntos de vida y después declara un tipo de monstruo y atributo tu adversario debe mandar al cementerio un monstruo boca arriba con el tipo y atributo declarados en su campo si es posible por el resto de este turno tu adversario no puede activar los efectos de monstruos con el nombre de ese monstruo mandado sólo puedes activar un heraldo del abismo por turno a simple vista parece que no es una carta que haga mucho solamente mandar un monstruo pero esta carta es muy buena vio muchísimo juego en el meta de cosito y ahora que nos estamos enfrentando cada vez a más y mejores boss monster mejores negadores o monstruos que pueden proteger a otros monstruos heraldo del abismo para mí es una excelente opción con esto te quitas requien con esto te quitas dingir su con esto te quitas un amanecer en caso de que no lo puedas pasar por batalla o efecto te puedes quitar cualquier monstruo molesto siempre y cuando el rival solamente controle un monstruo de ese tipo y de ese atributo porque obviamente como el rival elige tú le vas a decir el tipo y el atributo pero si el rival tiene 2 el rival va a elegir al más débil o al que menos utilidad le tenga en ese momento y digamos que esta carta se va a perder su efecto no va a ser tan poderoso debes activarla justo cuando digas ok el rival me bajó una bailarina de la luna luz yo no la puedo pasar no es afectada o mejor dicho no puede ser seleccionada por efectos de cartas entonces heraldo del abismo y para el río y ahí tratar de hacer OTK o tratar de poner un buen campo para que el rival no te dé la vuelta la verdad es que heraldo me parece una carta muy buena además el hecho de pagar 1500 puntos de vida te puede ayudar a activar habilidades como robar sentido viento robar sentido nivel bajo robar sentido oscuridad todas las robar sentido casi para robo del destino 500 puntos más y robo del destino también para cambios también para tumbas selladas ejército póstumo es decir heraldo del abismo es una buena carta en todos los aspectos vamos a ver en dónde se obtiene esta carta se obtiene en la caja grande warriors unite que se encuentro o se encuentra disponible desde el 31 de marzo del 2019 así que tenemos a heraldo del abismo como una de las 10 mejores cartas en mi opinión del juego cartas mágicas recalcamos cartas mágicas siguiente carta mind control o control de la mente efecto bastante sencillo selecciona monstruo que controle tu adversario hasta la end face toma el control de ese objetivo pero éste no puede declarar un ataque o ser sacrificado si bien nos va a limitar en el aspecto de que el monstruo no puede atacar en la end face regresa al control de del rival y además no puede ser sacrificado no nos limita en otros aspectos como en que el monstruo que del cual tomemos el control si puede activar sus efectos el monstruo si puede ser utilizado como material de sincronía como material exit como material de enlace como material de fusión entonces mind control es una muy buena carta a mi parecer el hecho de que esté limitada 3 hace que por eso no se juegue y el otro aspecto que hace por el cual tampoco no se juega mucho es porque es exclusiva en el momento en el que estoy grabando este video sigue siendo exclusiva de la selection box volumen 6 que en estos momentos no se encuentra disponible así que todavía es más difícil obtener esta carta sin embargo esta carta es buena en mazos que no tengan cartas cort cartas núcleo limitadas a 3 esta carta te puede dar partidas te sirve prácticamente para lo mismo el rival te baja un requiem le tiras mind control requiem no niega efectos de magias y de trampas ya tienes al requiem lo puedes utilizar como material de enlace o lo puedes utilizar como negador o incluso para activar el efecto y bajarle el ataque a un monstruo del rival requiem no pega por el efecto de mind control pero te da una ventaja bastante buena carta ur exclusiva de selection box mind control posición número 9 posición número 8 el controlador de enemigos esta carta no se utiliza actualmente pero no porque sea buena sino porque esta carta se encuentra limitada a 1 y konami cada vez limita más cartas a 1 tenemos muchos mazos que tienen cartas limitadas a 1 y tal vez los mazos que no tengan cartas limitadas a 1 prefieren utilizar las cartas que vienen en los lotes ejemplo super poli con los héroes o rota también con los mismos héroes con phantom knight o phantom knight también utiliza la magia de subida de rango entonces por eso es que enemy controller no se utiliza mucho en este meta sin embargo es una carta muy buena carta sr y sobre todo free to play tiene dos efectos nos dice el primero selecciona monstruo boca arriba que controle tu adversario cambia la posición de batalla de ese objetivo y el segundo efecto sacrifica un monstruo y después selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario toma el control de ese objetivo hasta la end phase a diferencia de mind control el monstruo del cual nosotros vamos a tomar el control no nos limita en nada aquí si definitivamente no te limita nada puedes activar efectos puede pegar puede ser sacrificado puede ser utilizado como si fuera un monstruo 100% tuyo la diferencia es que para poder tener un monstruo del rival nosotros tenemos que sacrificar un monstruo en caso que estemos jugando un deck que dependa o que necesita mucho el cementerio esta carta es muy buena porque sacrificamos un monstruo que tal vez preferimos tenerlo en cementerio y a cambio tomamos un monstruo del rival selecciona eso es lo único negativo pero de ahí en fuera todo es positivo incluso el primer efecto donde podemos cambiar la posición de batalla de un monstruo al adversario me gusta controlador de enemigos carta que se puede obtener ganándole en el portal tanto a caiba de duel monster como a caiba de helado oscuro de las dimensiones y también la obtenemos con ticket sr de duelos igualados ya también estuvo en muchísimos eventos en el bingo de mokuba es decir hay muchísimas opciones para obtener controlador de enemigos así que ahí lo tenemos posición número 7 vamos rápido con la posición número 6 y por acá tenemos darkhall lo que siempre digo todos tenemos agujero oscuro seas hombre seas mujer seas lo que seas te identifiques como te identifiques todos tenemos agujero oscuro un efecto sencillo pero devastador destruye todos los monstruos en el campo carta sr que podemos encontrar en la caja future circuit y esta carta es muy buena no está viendo tanto juego como cuando salió porque tenemos dinghirsu dinghirsu te protege o sea dinghirsu protege todo 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 y es por eso que orcus está de moda darkhall se dejó de utilizar sin embargo sigue teniendo match tremendos esta carta contra masos como héroes es que sobre todo los héroes les tiras un darkhall después de su combo y se rinden también darkhall es muy buena contra phantom knight si no tiene la trampa que protege a los monstruos aunque solo protege un monstruo darkhall también es muy buena contra la solfa sueño darkhall es muy buena contra masos péndulo en general aunque necesitas también quitarte las escalas para que sea más devastador el efecto de darkhall así que aquí tenemos esta carta que es muy buena la pongo prácticamente a la mitad del top porque no es ni la mejor ni la peor es buena a secas así que vamos a continuar con la siguiente carta me parece que ya es la posición número 5 tenemos el calis prohibido su efecto nos dice selecciona monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno ese objetivo gana 400 pero sus efectos son negados como lo obtenemos hay dos formas actualmente servants of kings mini caja desde el 17 de octubre del 2017 ya tiene casi 6 años que salió calis prohibido y la segunda forma es en el lote donde viene el calis más una lanza prohibida de la cual hablaremos más adelante calis prohibido carta sr bastante buena carta de juego rápido me gusta porque puede negar niega seleccionando eso sí pero tú la puedes utilizar incluso con tus monstruos ya sea si tu monstruo tiene un efecto negativo en la end phase o su efecto por ejemplo es cae al campo con 0 de ataque es un monstruo por ejemplo el tren hay un tren de ana que nos dice puedes invocar esta carta de modo normal pero cuando lo haces su ataque se convierte en 0 le tiras el calis y el tren normalmente tiene 3000 entonces al tirarle el calis la vuelves en un monstruo de 3400 y baja fácil o lo mismo puedes activar el efecto de un monstruo yo recuerdo que se llegó a utilizar mucho con el archidemonio un monstruo archidemonio que bajaba normal era level 8 bajaba normal con 1500 de ataque puedes seleccionar una carta en el campo y destruirla y en la end phase si no me equivoco se enviaba al cementerio entonces lo que hacías es bajabas a tu monstruo aplicabas el efecto destruías una carta pegabas activabas el calis en el damage se subía hasta 3400 porque su ataque original era de 3000 y en la end phase no se destruía no se enviaba al cementerio porque tenía los efectos negados así que este tipo de cartas mágicas nos pueden ayudar tanto a favor como en contra tanto como en monstruos de rival como en nuestros monstruos para mi es una de las mejores cartas desde que salió ha tenido sus épocas actualmente es muy buena muy buena top top de las mejores cartas que existen en el juego así que yo te recomiendo que te hagas al menos de un par de calis prohibido y siguiente carta tenemos monster reborn monstruo renacido efecto sencillo selecciona monstruo en cualquier cementerio invócalo de modo especial una carta que también se encuentra limitada a una y se puede obtener de recompensa en una misión permanente cual es esa misión esa misión te va a aparecer en el apartado de misiones permanentes es importante que te vayas al apartado de tus ajustes del juego no no es en los ajustes en las fases del juego ahí hay un apartado donde te dice misiones permanentes ahí vas a buscar la misión de esta carta de monstruo renacido y lo que haces es ver que es lo que dice y haces completas la misión y listo porque esta carta se podía obtener del 12 de enero al 28 de febrero de manera gratuita 12 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2023 en estos momentos no recuerdo cual es la misión porque no me aparece en la cuenta que tengo pues ya la tengo desbloqueada pero la verdad es que no es difícil obtenerla carta UR limitada a 1 también por eso si bien es una carta que se ve más que por ejemplo controlador de enemigos porque es mejor que controlador de enemigos es una carta que no explota todo su potencial al estar limitada a 1 lo mismo choca con terraformación super poli guía turística del inframundo la magia de subida de rango de los phantom knight rota es decir choca con muchas cartas limitadas a 1 y por eso no vemos su potencial al 100% sin embargo es una carta muy buena en cualquier deck la puedes llevar y es que no afecta o sea no afecta a llevar esta carta vámonos rápidamente al top 4 en el lugar número 4 tenemos lanza prohibida efecto selecciona monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno ese objetivo pierde 800 de ataque pero no es afectado por efectos de otras cartas mágicas o cartas de trampa esta carta es muy muy top 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 nivel si o si tengan tres copias mínimo dos la podemos obtener tanto en Valhalla Kaling caja grande desde el 31 de agosto del 2019 y también en el Pundu o en el lote con Kaling prohibido más lanza prohibida creo que cuesta como 8 dólares y aparte te dan como 20 sobres o 17 sobres de la última caja si tienen la oportunidad de comprar ese lote si tienen los 8 o 10 dólares que cuesta yo la verdad es que la compraría lo vale totalmente es una carta que lo mismo que con el Kaling prohibido la puedes utilizar a tu favor es decir con tus monstruos o la puedes utilizar con los monstruos del rival un ejemplo si llegaba a utilizar muchísimo cuando estaba de moda Alistair bajaba el rival Alistair buscaba invocación activaba invocación tu tirabas lanza seleccionabas al Alistair el Alistair ya no es afectado por efectos de otras mágicas cartas mágicas o de trampa y el rival ya no podía fusionar a menos que tuviera otro Alistair en la mano si no se quedaba ya un Alistair de 200 de ataque en el campo la invocación se iba al cementerio y el rival se quedaba sin fusión lo mismo puedes hacer para que los monstruos no sean afectados por polimerización super polimerización que no sean afectados por prisión del dragón de hielo por cualquier trampa por cualquier magia dependiendo como la utilices te puede servir más o menos ya sea con tus monstruos con los monstruos del rival como el ejemplo que acabo de dar la verdad es que es muy versátil una de mis cartas favoritas yo la recomiendo si o si a tres copias y ya vámonos con la santa trinidad top 3 tenemos si señores mystical space tifún el tifón negador como lo conocen algunos que es lo que hace esta carta bueno sencillo su efecto nos dice selecciona una magia trampa en el campo destruye ese objetivo facilito verdad como obtener ok se obtiene en antinomic theory esta carta lanzada el 28 de febrero del 2021 tifonazo carta ur de la cual yo también recomiendo llevar a tres copias si bien tifón no niega si el rival te activa por ejemplo onomatopar como se llama onomatopar no no es onomatopar por ejemplo una magia de equipo o no la onomatopar venganza o gaga venganza creo que se llama vas a lesionar al monstruo le tiras tifón no la niegas simplemente destruyes la magia de equipo por lo cual el rival no revive otro ejemplo el rival te activa la torre de babel de los orcus en tu turno el rival quiere utilizar efectos de sus orcus como juego rápido remueve uno de sus monstruos para invocar algo tifón al campo y listo ahí frenas el efecto en seco también te sirve para quitarte campos molestos como necroballe escalas de péndulo etcétera etcétera la verdad es que es muy buena ya todos la conocen también tres copias de tifón para no depender de la suerte segundo lugar para mí es mejor ciclón que tifón yo puedo entender y lo acepto aunque no lo comparta que para muchos sea mejor tifón que ciclón pero bueno para mí es mejor ciclón que tifón efecto de ciclón paga mil puntos de vida después selecciona una magia trampa en el campo desciérrala como obtener galactic origin o también tiene su propio lote ciclón del cosmos y te dan unos trotamundos y me parece que también te dan 10 sobres estos lotes como eran los primeros konami no los habilitó por gemas no recuerdo que estos lotes estén por gemas solamente están por dinero este lote cuesta como 5 o 6 dólares también los recomiendo 100% y porque para mí ciclón es mejor que tifón hubo una temporada donde la verdad es que no valía la pena en lo absoluto remover en vez de destruir pero me parece que ahora que se están poniendo de moda nuevamente los masos péndulo es mejor remover las escalas es mejor remover esas trampas que hacen algo en el cementerio esas magias que hacen algo en el cementerio ya sea la magia de las trickstar que las protege las remueves y pa'l río en cambio con tifón la destruyes y no no le haces nada es para mí es mejor siempre 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 remover que destruir la diferencia es que antes no había tantas cartas que valiera la pena o sea eran prácticamente lo mismo destruyo o destierro ahora sí que lo hay para mí vale la pena más desterrar lo malo tienes que pagar tus mil puntos de vida pero ya te vas a olvidar 100% seguro de esa carta lo que resta del duelo con el tifón no porque si le das a una trampa que hace algo en el cementerio pues ya tendrás que gastar más recursos o tendrás que saber jugar alrededor de ese efecto que tiene esa carta en el cementerio y bueno vamos a pasar al primer lugar creo que hasta este punto ya todos saben qué carta va a estar en primer lugar y sí señores está poder del guarda cierto libro de la luna magia de juego rápido si se dan cuenta casi todas son juego rápido cosmic juego rápido tifón juego rápido lanza juego rápido cáliz juego rápido tenemos libro de la luna selecciona monstruo boca arriba en el campo cambia ese objetivo a posición de defensa boca abajo lo que me gusta de las cartas de juego rápido y no lo había mencionado pero seguramente muchos ya lo saben es que son cartas que puedes activar en tu turno desde la mano en el turno del rival en la end phase en la main phase en la draw phase en la battle phase en la standby phase e incluso las magias de juego rápido que suben o bajan el ataque las puedes activar en el cálculo de daño cáliz y lanza las puedes activar en el damage step eso es muy muy bueno y también ya lo había mencionado boca of moon te sirve para frenar combos se utiliza en estos días 100% para frenar combos te invocan un monstruo aunque active el efecto lo pones boca abajo porque ya te evitas que el rival lo utilice para hacer enlace para hacer exit para hacer sincronía para hacer fusión no porque pueden fusionar incluso con monstruos boca abajo muchos decks no todos te sirve también para proteger a tus monstruos es decir tú tienes un blue eyes vas a pegar con tu ladrillo el rival tira corte de karma tú tienes otros dos blue eyes en cementerio la lógica nos dice que si el rival te remueve ese blue eyes con corte de karma te va a remover las otras dos copias con corte de karma del cementerio pero si tú tiras el book of moon ya no vas a poder pegar pero vas a salvar a tu blue eyes en el campo y a tus dos blue eyes en cementerio lo mismo pasa si el rival te tira no sé un vórtice de relámpago destruyendo los monstruos boca arriba en el campo tiras book te salvas la verdad es que buenísimo el book invocas varita del mago el rival tira punto de aviso encadenas book el efecto de varita si resuelve eso pocos se lo saben pero la verdad es que este efecto es muy bueno se obtiene en la caja grande chaotic soldiers tres copias señores tres copias están escuchando bien háganse por favor con sus tres copias que más adelante me lo van a agradecer y bueno chicos estas fueron todas las cartas que vimos en este top diez cartas quiero agradecer a todos los miembros de youtube a los suscriptores de twitch por apoyar este proyecto llamado brian noreen gracias a todos por quedarse hasta la parte final del video si les gustó apoyen con su like suscríbanse y sin nada más que decir yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo video